KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica, ahora en el Perú. ¿Sueñas con un futuro lleno de posibilidades en Canadá? Este 13 y 14 de marzo estaremos brindando asesoría personalizada gratuita en nuestra oficina en Lima. Agenda ya tu cita gratuita en ksscanadá.com Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a Lanzarrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 26 de febrero de 2024 y el fin de semana estuvo marcado por la humillación que ha sufrido la policía a manos del hombre menos buscado del país, Vladimir Serrón. En la noche del jueves colgó en TikTok un video de la fiesta de reencuentro con unos amigos suyos de primaria. No se sabe si el video fue grabado antes o después de entrar a la clandestinidad, pero sí se dio el lujo de dar detalles. En los comentarios alguien le preguntaba dónde fue eso y él muy contento responde, chincha. Otro le pregunta, doctor Serrón, ¿qué pasa con la chica? Y él responde, ya pasó. Recordemos que hace ya más de un mes, en la quincena de enero, el número dos de la policía, el locuaz general Oscar Arreola, nos dijo a todos que ya tenían cercado a Vladimir Serrón que si era inteligente él se tenía que entregar ese mismo día. Eso fue hace más de un mes, repito. Y ha seguido dando entrevistas, jurando que Serrón está acorralado. Lo mismo hizo anoche el comandante general de la policía, Víctor Sanabria, en punto final, dijo que Serrón es un prófugo que no duerme tranquilo. Bueno, ahorita se va a cumplir medio año de esa clandestinidad en la que no duerme tranquilo y nadie lo atrapa. Además, Serrón se habría beneficiado de una mafia enquistada en la oficina de migraciones de Huancayo para obtener su pasaporte irregularmente. El fin de semana la policía hallan las instalaciones de migraciones en Huancayo para atrapar a la organización llamada Los Diamantes Azules. El coronel Harvey Colchado, jefe de la BBIAC, informó a la prensa que desde el 2019 esta organización ha entregado pasaportes ordinarios, diplomáticos, carnets de extranjería, permisos temporales de permanencia y otros documentos a cambio de dinero. Uno de los beneficiados en tiempo récord en el año 2020 fue precisamente Vladimir Serrón. Y también este fin de semana se reveló que Serrón jugaba en pared con alias Vane. El filósofo Jaime Villanueva confesó que Vladimir Serrón se comunicaba directamente con la exfiscal de la nación, Patricia Benavides. Según el testimonio obtenido por Canal N, Villanueva visitó la oficina de Serrón y allí Vladimir Serrón le pidió que lo comunique con Patricia Benavides. Entonces el filósofo llamó y los puso en contacto por Signal, que era la aplicación favorita de Patricia Benavides, donde ella figuraba con el alias de Vane. Según la declaración, esta conversa entre Vladi y Vane fue protocolar. Serrón le dijo que iban a apoyarla con sus votos. Benavides agradeció y le dijo que, para cualquier cosa, coordine con su asesor. Serrón entonces pidió ayuda en su caso de Huancayo, pero dijo que no en el de lavado de activos, porque el fiscal de este último caso ya lo estaba haciendo suficientemente mal. La verdad es que esto suena a algo perfectamente que diría Serrón. Pero luego de esta revelación, el prófugo más tuitero de la historia se conectó a la red para negar la veracidad de esta historia. Lo que es divertido, porque hace una semana no más, Serrón sí tuiteaba dándole credibilidad a otra declaración de Villanueva, la que mencionaba una reunión en la casa de Ruth Luque. Pero más divertido que la negativa de Serrón fue quien salió a defenderlo, nada menos que el aprista Jorge del Castillo, abogado de alias Vane, que esta vez tomó como cierta la palabra de Serrón. Ahora ya no es la amenaza comunista, terrorista, nada de eso. Ojo que este ruleteo de las declaraciones de Villanueva, que son como siete, pero inicialmente solo se filtraron pedacitos fuera de contexto de una, la que le convenía a los aliados de Patricia Benavides, bueno, este ruleteo ha provocado la caída del fiscal que tomó esa declaración, el fiscal Reynaldo Avia, que parecía redirigir los testimonios hacia los acusadores de Patricia Benavides y no hacia sus cómplices, y que era un cacerito de Willax, que fue el canal que inicialmente sacó justo esos pedacitos de la declaración. Sobre esto hay un dato que no puede pasar desapercibido, es que Villanueva, ojo, no solo usó Signal para triangular a su jefa con Serrón, no solo además, porque ya les contamos la semana pasada que usaba Signal para hablar con Alberto Taro, la icon, Grika Asayaj, la ex asistenta de DIN, sino que también con el actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. Y recordemos también que, según la hipótesis fiscal, la elección de Josué Gutiérrez, que pertenece al partido de Vladimir Serrón, era uno de los objetivos de la organización de Patricia Benavides. Hay chats que lo demuestran. Entonces, ¿para qué querían elegir al defensor? Ya lo saben, porque el defensor del pueblo encabeza la comisión que elegirá a la nueva Junta Nacional de Justicia. Un plan que, por si acaso, sigue en marcha. Hoy la Comisión Permanente del Congreso va a debatir el informe que propone destituir a todos los miembros de la Junta. Este informe ya fue aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y si lo aprueba hoy la Comisión Permanente, pues solo faltará la votación en el Pleno, lo que seguramente será más o menos en marzo. Una última cosita. ¿Se acuerdan de uno de los dos, entre comillas, infiltrados de la Junta Nacional de Justicia, el señor Henry Ávila? Ella renunció. Según Villanueva, hubo un toma iraca. Ávila favorecía a Patricia Benavides como fiscal suprema, y a cambio, el Ministerio de Justicia favorecía a una empresa minera por la que Henry Ávila estaba muy interesado. Se sospechaba que esta empresa era una de las que él era asesor, pero no. Según Daniel Llovera, de Epicentro, se trata de la empresa Jinshaw Mining Perú, que tiene inversiones en Marcona. Y de hecho hay una pista más, porque Villanueva menciona como parte de esa empresa al hijo del expresidente de la Corte Suprema, José Luis Lecaros. Ávila y Lecaros son muy amigos, han trabajado juntos durante años, echan flores. Y efectivamente, el gerente general de Jinshaw Mining Perú es José Eduardo Lecaros Durán. Y efectivamente, poco después de esa reunión, esa minera obtuvo lo que estaban pidiendo, que unos terrenos regresen a ellos. Aquí está la resolución. Y unas cuantas semanas después, Patricia Benavides se convirtió en fiscal de la nación. Las fechas cuadras, los registros documentales también, los personajes, pero a pesar de eso, Henry Ávila ha salido a decir en Canal N que todo era falso y que simplemente conversó con el ministro sobre la necesidad de favorecer la inversión privada. Ya. Bueno, miren, al menos Ávila ya renunció, pero ¿y el otro? ¿Y Don Berri para cuándo? Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en la cerrada. Entertech School es la nueva escuela de desarrollo de software y ciberseguridad del Perú, parte de la red de Code Fellows, el bootcamp número uno en Estados Unidos con alta empleabilidad en la industria tecnológica. Comienza tu carrera como desarrollador con el curso Code 101. Utiliza el código ENSERRONA101 y obtén el 50% de descuento. Entertech School experimenta un bootcamp de clase mundial. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a la Enserrona, tu mini noticiero mañanero y el lunes 26 de febrero de 2024 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, el piscinazo de Susana Villarán. Este es un ampay entre indignante, divertido y patético de Marco Vázquez de Panorama. Resulta que el miércoles la policía allanó la casa de Carlos Juscamaita, responsable de logística de la campaña del NO, que según la tesis fiscal lavó la plata de OAS. Bueno, por eso Panorama entonces fue al edificio frente al mar en el que vive Susana Villarán para esperar un posible allanamiento. Pero en vez de un allanamiento, lo que captaron fue una imagen que le debe dar dolor de ojo a todos los que pagan sus siete soles cada vez que pasan por un peaje. Era Susana Villarán disfrutando de la vida en la piscina de ese edificio de cinco pisos que le pertenece a su familia. Recordarán que durante la pandemia ella y Keiko Fujimori dejaron sus prisiones preventivas alegando temas de salud. En el caso de Villarán, ella argumentó que padecía lupus erimatoso, una enfermedad que como es fácilmente comprobable, se puede agravar por la exposición a la radiación ultravioleta. Está absolutamente desaconsejado que si tienes lupus erimatoso te expongas al sol. Si lo tienes que hacer, tienes que usar el bloqueador más fuerte. Pero Susana Villarán parece que eso no le interesa o de pronto no tiene esa enfermedad. No sabemos. También resulta divertido que ella presenta la dirección de esta casa en la playa Erika como si fuera un asentamiento humano. Domiciliada en calle Lote 3 Asentamiento Humano Nuevo Lurín Cuarta Etapa Qué rico asentamiento humano, ¿no? Lo cierto es que ella no es la única que ha usado su edad y su supuesta salud para burlarse de la justicia. Según Doris Aguirre de la República, nada menos que Edwin Donaire, además de dos generales sentenciados por el caso Cantuta, Julio Salazar Monroe y Juan Rivera Lazo, los tres están cumpliendo condena en un hospital y no en la cárcel. Los tres se encuentran internados en el Hospital Central Militar del Ejército en habitaciones de un pabellón exclusivo para generales. Y por si fuera poco, tenemos una exclusiva, una imagen que nos ha enviado un encerroner de otro que ha evadido la justicia usando su estado de salud, Alberto Fujimori. El enfermo terminal más sano del mundo fue visto el viernes almorzando al aire libre en plena ola de calor a 28 grados centígrados en una residencia de la planicie en La Molina. El anfitrión es un empresario amigo de Kenji, al que también se puede ver en las imágenes. Pero ¿saben qué? No se ve el balón de oxígeno, ni el balón de oxígeno, ni las cánulas que se pone en la nariz Fujimori para salir a dar declaraciones. Nada de eso. Ojo que Otaro ya le dijo a Fujimori que cuide su salud, porque el ejecutivo le dio el indulto y perfectamente se lo podría retirar si ve que en este caso como en el de Villarán y tantos otros, pues resulta que es una burla a la justicia. La segunda, Piura, Tumbes, Moquegua, Loreto, Madre de Dios y otras regiones del país afectadas por lluvias, inundaciones y ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Están viendo Iñapari, el abandonado distrito peruano fronterizo con Brasil que sufre inundaciones desde el jueves. Como ya les comentamos, este es un video de Jackie Fox del sábado de una de sus calles convertida ya en navegable. En las tomas aéreas es incluso más impresionante, el pueblo entero está sumergido, no se ha registrado nada así desde hace 45 años. Algo similar está pasando en Yurimahuas donde Latina Noticias captó a unos niños usando una refrigeradora como lancha para poder evacuar. La tercera, difunde en audio donde Jorge Benavides, JB, habla con el exalcalde Carlos Burgos sobre una compra sospechosa de Alfredito Benavides. Esta es una primicia de Julio Rospigliosi de Gildebrand en sus 13, se trata de un audio del 2017 que para las autoridades es la prueba fehaciente de que Alfredo Benavides era un testaferro del exalcalde de San Juan del Oligancho. En un momento de la conversación, Karen Marengo, la esposa del popular JB, le saca en cara a Burgos que Alfredo ha puesto propiedades a su nombre. La cuarta toma y daca de acuñistas por un mausoleo para el presidente del Congreso. Anoche, Christopher Acosta de Punto Final reveló una historia delinante. Resulta que la familia de Alejandro Soto, el acuñista presidente del Congreso, compró un mausoleo en el cementerio de la Almudena de Cusco, que no es cualquier cementerio, es patrimonio cultural de la nación. Es un lujo, un lujo que tendría que haberle costado 85 mil soles según una tasación, pero que, oh casualidad, la beneficencia ignoró la tasación y se la dejó a solo 66 mil. Sin ninguna explicación, 20 mil soles menos. Bueno, hay una explicación porque el periodista Carlos Viguria ha revelado que el presidente de la beneficencia de Cusco, Héctor Villavicencio Muñoz, también es acuñista y no solo eso, sino que tiene ahora una chambita en el Ministerio de Salud que también controla un acuñista, el ministro de Salud, César Vázquez, que no le importa ni el dengue ni el sarampión, lo que le importa es darle chamba a otros seguidores de acuña. La quinta caos y tragedia en las elecciones del Colegio de Abogados de Lima. El sábado pasaron a segunda vuelta por el decanato del Colegio de Abogados de Lima, dos candidatos, Gastón Sotoballenas, que ha sido juez supremo, columnista de Expreso y candidato de acuña a la Defensoría del Pueblo y Raúl Canelo, el polémico abogado de Comunicore, de Genaro Delgado Parker, de los integrantes de Los Sánchez Paredes, en fin. Ya les explicamos que el Colegio de Abogados de Lima tiene peso en, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones. La elección fue un desastre logístico, los alrededores terminaron siendo un chiquero por la cantidad de publicidad y, por supuesto, tampoco estaban preparados para la exposición al sol hasta tal punto que el conocido penalista Luis Tudela Varela, abogado de varios casos de la farándula, sufrió un golpe de calor cuando estaba en la cola de la votación en medio del sol, se desplomó y eventualmente falleció. Al parecer, el golpe de la caída fue el responsable de su muerte. Tudela, por si acaso, era personero principal de Gastón Sotoballenas. Lo que habla mal de este candidato, ¿no? Cómo va a poner como su personero principal a un hombre mayor en una elección que se estaba dando en unas condiciones lamentables. La sexta, ganamos un premio. Si no se los contamos nosotros, no se los cuenta nadie. El viernes se celebraron los Premios Nacionales de Periodismo del IPIS en una ceremonia que intenta reconocer a los mejores reportajes del periodismo nacional y nuestro investigador Ernesto Cabral junto a la periodista Leslie Moreno de Somos Periodismo de la Católica ganaron el premio a la mejor investigación en salud por el reportaje La Odisea del Paciente Los retos de vivir con una enfermedad rara en el Perú publicado por nosotros en La Encerrona y en el portal Somos Periodismo. Estamos muy contentos por eso, esto lo publicamos hace un año exactamente pero ayer ya les volvimos a mandar el reportaje a nuestros suscriptores del boletín diario de WhatsApp y Telegram. Y la última nos vamos con una mala noticia para Alejandro Cabero y para Adriana Tudela una gran noticia para empezar bien la semana las dos películas peruanas que participaron en la Berlinale uno de los festivales de cine más importantes del mundo en Alemania se llevaron premios muy importantes Reinas de Claudia Reine que recibió el gran premio del jurado a la mejor película de su generación mientras que Raíz de Franco García se llevó la mención especial del jurado en la misma categoría lo más bonito es que ambas películas tienen a niños como protagonistas niños con dos experiencias muy distintas de lo que es ser peruano pero unidos justo en esa peruanidad y unidos también para esta foto realmente emocionante uno ve esta foto y piensa que hay un futuro en un país unido en su diversidad esto es lo que hace el cine a ver si los políticos lo entienden estos fueron los titulares de hoy ya volvemos con lo que hay detrás de la telenovela de Paolo Guerrero aquí en La Encerrona con Marcos y Félix Hola queremos agradecerles por haber llegado hasta aquí con nosotros ha sido un año duro pero sin el apoyo de cada uno de ustedes hubiera sido imposible queremos que sepan que cada yapeo cada suscripción y cada compartir nos ayudó bastante este año hicimos cosas importantes juntos lanzamos nuestra web hicimos investigaciones y ya se sumó al equipo y queremos que el próximo año sea mejor si quieres que sigamos creciendo apóyanos con una donación o con tu suscripción al Patreon de La Encerrona el único noticiero que te mando un abrazo bienvenidos de vuelta a La Encerrona tu mini noticiero mañanero y ayer tuvimos otra edición de Pequeñas Islas el programa de conversación de La Encerrona con el oficio de la Pontificia Universidad Católica del Perú y para hablar del tema que dominó la agenda la semana pasada Paolo Guerrero subió con la cuña la barra brava la violencia la política en el fútbol bueno estuvimos con dos expertos que han estudiado el fútbol como fenómeno social Aldo Panfici vicerector de investigación de La Católica y Alonso Paguacho autor del libro Fútbol, Cultura y Sociedad y veamos un poquito de la conversación a mí me parece bien interesante como los sectores progresistas algunos personas de los sectores progresistas o de izquierda este cultural social política están este se han quedado como congelados en el tiempo digamos como ideas este dinosáuricas de alguna manera esta idea de que por ejemplo lo de Paolo es una conspiración y no un producto de un conjunto de circunstancias desafortunadas o afortunadas para algunos es producto de una conspiración es como yo recuerdo que cuando era estudiante se decía que el pato Donald era producto de la CIA y entonces este y que incluso había un libro famoso me acuerdo yo iba a la barra iba a sur iba a oriente y cuando vas a la barra y estás cantando prácticamente no ves el partido no ves tú lo que haces es cantar estar con la gente claro grita los goles es tu vacilón es estar dentro de ese grupo de gente sentirte parte de esa comunidad de repente gente que no conoces pero en ese momento del partido te abrazas por un gol eso es básicamente yo te aseguro que muy pocos los que están en la barra el mismo de hecho hay gente que se pone de espaldas directamente para arengar a los que no están cantando no ven el partido entonces es poco probable que se les interese que juegue bonito que juegue estético que se entre un buen centro no al final de repente el resumen pero lo que les despierta la pasión es formar parte de esa comunidad que algo está diciendo que es la más coincido que es la más importante actualmente en el Perú es como un reemplazo prácticamente de una familia que muchas veces en el Perú es disfuncional o del Estado claro lógico o sea construye una universidad que se expande a través de cursos programas títulos a través de poderes locales con alcaldes Lozano por ejemplo pero otros también que se van afiliando al partido al partido universidad y después tiene un componente deportivo que es un club además tiene una radio no sé si todavía un canal de televisión pero entonces se va construyendo una corporación la corporación Acuña donde se retroalimenta entonces en la parte deportiva hasta ahora no era una parte muy visible porque no daba réditos políticos ni réditos económicos era una inversión piensa que en los últimos años le había bajado un poquito la inversión y opción porque es un punto de su secretario o sea hay que invertir ¿no cierto? y como dices tú le había bajado el presupuesto ahora se lo ha subido abismalmente ¿no? porque ahora hay la aspiración doble de que pueda ser un negocio también no hay tiempo para más pueden buscar pequeñas islas en cualquiera de las plataformas donde ustedes consuman la encerrona y si te gustó pequeñas islas y si te gustó el programa hoy rótenlo llévense los pirateenlos nosotros los regalamos pero si quieres que sigamos existiendo ya sabes tenemos ya tenemos clean puedes convertirte en premium de nuestro youtube o puedes suscribirte a nuestro patreon que es la mejor forma de asegurar la continuidad del equipo del programa y de todo lo que te traemos cada mañana de lunes a viernes inténtalo y por si acaso si te suscribes a nosotros en el patreon o en el youtube premium desde el nivel más básico y elemental ya entras en nuestros sorteos que vamos a tener otros muy muy pronto y hoy es lunes de lecturas y como de costumbre la recomendación de hoy llega gracias al oficio de pingüen random house el fenómeno que ha enganchado a más de 2 millones de lectores reina roja de juan gómez jurado antonia scott no es una mujer cualquiera es la persona más inteligente de la tierra con un cociente intelectual de 242 y con esa inteligencia superior ha sido capaz de resolver decenas de crímenes a pesar de no llevar placa o pistola ni ser una investigadora criminalista de profesión y lo ha hecho a través de un proyecto policial secreto y experimental conocido como reina roja esta vez el hijo de una poderosa familia española aparece asesinado en su mansión y la hija del hombre más rico de España es secuestrada por lo que la organización reina roja se ve obligada a reactivar a su mejor agente la adaptación de reina roja de juan gómez jurado el thriller que te atrapará de principio a fin se estrenará este 29 de febrero en prime video y la novela ya está disponible en librerías y en formato digital eso es todo por hoy soy Marcos y Fuentes y esto fue la encerrona el único noticiero que te mande un abrazo chao hasta mañana ¿sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? no te preocupes más ven al centro de odontología especializada del doctor Julio Reina con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología ofrecemos tratamiento dentales de calidad implantes ortodoncia diseño de sonrisa y más agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda tu sonrisa es tu mejor carta de presentación chau chau